En Montero, en la comuna de Los Sosa, un proyecto de más de 170 viviendas, va a cambiar la vida de todo el pueblo. Veíamos el centro de salud triplicando la capacidad, veíamos toda la iluminación y todos los planes que tiene los playones deportivos. Pepilo Alvaracín tiene firme el timón, sabe a dónde va, a la par de su gente. Una gran satisfacción para mi pueblo que se está viviendo. Y estas cosas vienen acompañadas de un trabajo que yo vengo haciendo y por supuesto, sobre todas las cosas, la colaboración del gobernador. Tiene un ministro del interior intachable, diputados nacionales, provinciales, de los comunales, concejales y la intendente. A la par de la gente Los Sosa. Una obra que está en el 80% próximo a terminar. Un lugar digno para la gente que trabaja como para la gente que viene para acá. Toda la accesibilidad a salud, el control de embarazo, las vacunas, crecimiento y desarrollo de los chicos, los medicamentos, la leche. Todo lo que tenga que ver con el primer nivel de atención, que es lo que nos pide siempre el gobernador. La salud cerca de la gente, ¿no? Un predio, 9 hectáreas, destinadas a 175 casas, con una plaza, con un playón deportivo, con un centro de culto y un centro de atención primaria que triplica su tamaño en salud. Un año realmente muy complicado por la pandemia, pero hemos visto a una dirigencia política muy firme trabajando bajo la conducción del doctor Juan Luis Manzón.